Bienvenidos a la parte final de esta increíble serie de videos tituladas 7 señales proféticas antes del regreso de Jesús. Si aún no han tenido la oportunidad de ver los episodios anteriores, no se olviden de dar clic en los enlaces de la descripción o videos adjuntos para ver la primera y segunda parte. En este capítulo final de la serie, nos adentraremos aún más en las señales proféticas que nos revelan la proximidad del regreso de Jesús. Exploraremos juntos cada una de estas señales, analizando su significado y relevancia en el contexto actual. Será un viaje apasionante, lleno de aprendizaje y reflexión. Sin más preámbulos, los invito a disfrutar de este nuevo video y a sumergirse en el fascinante mundo de las señales proféticas antes del regreso de Jesús. Estados Unidos y Gran Bretaña caerán junto con el Estado de Israel. Israel fue el nuevo nombre que Dios le dio al patriarca Jacob en Génesis 32. Las doce tribus de Israel descendieron de sus doce hijos, y posteriormente formaron un reino unido. Han pasado casi tres mil años desde que el reino de Israel se dividiera en dos. Diez de las doce tribus de Israel se rebelaron en contra del rey Roboam, hijo del rey Salomón y nieto del rey David. La Biblia continúa refiriéndose a estas diez tribus como Israel, mientras que las otras dos tribus, Judá y Benjamín, que permanecieron leales a los descendientes de David, se conocieron como el reino de Judá o simplemente Judá. Algunas veces se le llama Israel al reino del norte, y Judá al reino del sur. Quienes dominaron entre las tribus del norte fueron los descendientes de José, el hijo de Jacob, a través de sus hijos Efraín y Manasés. José profetizó que de estas tribus saldrían las naciones líderes del mundo en los últimos días, Génesis 49, 1, 22 a 26, compárese con Deuteronomio 33, 13-17. Aproximadamente doscientos años después de que el reino se dividiera, las tribus que residían al norte de Israel cayeron bajo Asiria y fueron deportadas por los Asirios a las regiones norteñas del imperio. Estas tribus, que actualmente se conocen como las tribus perdidas, posteriormente emigraron al noroeste y se establecieron en nuevas tierras, lejos del oriente medio. El reino de Judá cayó bajo Babilonia más de un siglo después de la deportación de Israel, pero su pueblo no se perdió en la historia y hoy los conocemos como judíos. Las escrituras en ocasiones usan el nombre Efraín de forma representativa para referirse a todo el reino del norte, aunque también para describir exclusivamente a los descendientes del hijo de José que también se llamaba Efraín y que según la profecía se convertiría en una multitud de naciones, Génesis 48. Notablemente, esta promesa que se le hizo a Efraín fue cumplida con el imperio británico y la mancomunidad británica. De acuerdo a la profecía que se encuentra en el mismo versículo, Manasés, hermano mayor de Efraín, también estaría destinado a convertirse en una gran nación y se apartaría de la multitud de naciones. Esta profecía se cumpliría con la formación, desarrollo y apogeo de los Estados Unidos. En una reveladora profecía acerca de los Estados Unidos y Gran Bretaña, Jacob, Israel, dijo, y sea perpetuado en ellos mi nombre, Génesis 48. Las referencias a Israel en las profecías de los últimos tiempos generalmente se refieren a Estados Unidos o a los países de habla inglesa del imperio británico, o a ambos. A veces, Israel puede aludir a las doce tribus. Tenemos que leer los versículos específicos en su contexto para ver qué es lo que se quiere decir. Judá, sin embargo, siempre se refiere a los judíos, los descendientes de la casa o el reino de Judá. Debemos entender también que la nación moderna llamada Israel es realmente Judá y que está compuesta de judíos. Una vez que entendemos esta parte de la historia bíblica, es más fácil comprender cierto pasaje de las escrituras en el libro de Oseas que contiene una profecía acerca de Efraín. La multitud de naciones es Gran Bretaña y algunas de las naciones que se derivaron de ella, como Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. Aquí se nos advierte acerca de la destrucción que vendrá después del apogeo de las naciones israelitas. En Oseas 5 leemos una profecía que menciona a Israel, Efraín y Judá. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos, V5. La profecía continúa. Además, el orgullo de Israel testifica contra él, e Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad, también Judá ha tropezado con ellos. Irán con sus rebaños y sus ganados. En busca del Señor, pero no le encontrarán, se ha retirado de ellos. Han obrado perversamente contra el Señor, porque han engendrado hijos ilegítimos, ahora los devorará la luna nueva junto con sus heredades. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Eterno, y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra el Eterno prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades, VV. 6 a 7, la Biblia de las Américas. Las lunas nuevas ocurren con un mes de diferencia. Una luna nueva que los devorará podría significar que tanto Israel como Efraín y Judá caerán en un periodo de un mes. Esta profecía no fue cumplida en los tiempos antiguos. Como ya se mencionó, la antigua Judá cayó bajo Babilonia más de un siglo después de que Israel cayera bajo Asiria. Sin embargo, pareciera ser que en los tiempos del fin caerán juntas en un lapso de un mes. Esta profecía aún está por cumplirse. Recuerde que Israel les dio su nombre a Efraín y a Manasés, los ancestros de los pueblos británico y estadounidense. Como Efraín está mencionado separadamente en esta profecía, la referencia a Israel debe aplicarse a Estados Unidos, que entre las dos naciones es la más dominante. Durante dos siglos antes de la Segunda Guerra Mundial, el poderío de la multitud de naciones, el Imperio Británico, y Estados Unidos estaba invertido. El Imperio Británico en ese entonces era un poder mayor que los Estados Unidos, pero hoy en día este es el poder principal. Judá identifica al pueblo judío, particularmente a aquellos que actualmente constituyen la nación moderna del Medio Oriente que se llama a sí misma Israel. Aquí vemos entonces una profecía acerca de las tres naciones, Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, Judá. De acuerdo a esta profecía, pareciera ser que las tres caerán en el espacio de un mes. O sea 5 5 a 6 muestra como estas naciones querrán regresar a Dios, solo para darse cuenta de que es demasiado tarde. Debido a sus pecados, el Eterno los dejará sufrir gran derrota y el consiguiente colapso. Esta profecía no podía cumplirse sino después del surgimiento de Gran Bretaña y Estados Unidos como potencias mundiales en el siglo XIX y la formación del Estado Judío de Israel en el siglo XX. También hay que tomar en cuenta que Israel y Estados Unidos son quizá las naciones más calumniadas y criticadas del mundo. Entre los extremistas musulmanes, Estados Unidos es comúnmente llamado el Gran Satanás e Israel y Gran Bretaña, los pequeños satanases. El Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. En su profecía más importante respecto al tiempo del fin, Jesús responde a la pregunta que le hicieron sus discípulos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Mateo 24 3. Después de describir algunas señales que anunciarán la inminencia de su retorno, él revela que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 14 El Evangelio son las buenas noticias del Reino venidero de Dios, cuyo mensaje no podría predicarse alrededor del mundo sin la Biblia y la libertad de religión. Ambas se hicieron disponibles gradualmente gracias al ascenso de los pueblos de habla inglesa desde el siglo XVI hasta el presente. Sin embargo, solo después de la Segunda Guerra Mundial y gracias a los avances tecnológicos de la televisión, la radio y otros medios de comunicación masivos, y su amplia aceptación, se hizo posible llegar a cientos de millones de seres humanos con el mensaje de la Biblia. Aún así, durante los últimos 50 años no ha sido posible alcanzar a todos los países. Las naciones que solían ser comunistas no permitían la libertad de religión. Chana, que cuenta con un cuarto de la población mundial, aún no lo permite. Otras naciones también tratan de suprimir la publicación de las verdades bíblicas e incluso de la Biblia misma. Muchas naciones islámicas no permiten la libertad de religión, y en algunos países la gente se arriesga a la pena de muerte por cambiar de religión. Pero el Internet está cambiando todo esto, porque es mucho más difícil para los gobiernos controlarlo. El mensaje del Evangelio del Reino Venidero de Dios continúa divulgándose alrededor del mundo, y sólo acabará cuando Dios decida que su obra está completa y el tiempo es el indicado para que los eventos de los últimos tiempos se lleven a cabo. Esta es otra profecía que sólo podía cumplirse en estos últimos tiempos. La comunicación global instantánea será una realidad cuando aparezcan los dos testigos de Dios. Hay otra profecía bíblica de los últimos tiempos que no podría haberse hecho realidad sino hasta esta era de comunicación global instantánea. En la importante profecía acerca de los últimos tiempos que aparece en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Jesús entrega un bosquejo de los desastres que ocurrirán en la escena mundial con gran aumento de frecuencia y magnitud, al punto que el temor se apoderará de los pueblos, Lucas 21-26. Pero para poder discernir el aumento de la gravedad de estos eventos y reaccionar conforme a ello, debemos saber de qué se trata. En el momento histórico en que esta profecía fue entregada podían transcurrir muchos meses o años antes de que la gente se enterara de los desastres ocurridos en diferentes partes, si es que llegaba a enterarse. Mucho menos hubiese podido darse cuenta de que las catástrofes estaban aumentando globalmente. Solo con la proliferación de los periódicos y otros medios de comunicación masiva esto se volvió remotamente factible. Sin embargo, el nivel de conocimiento y temor de tanta gente que Cristo menciona indica una disponibilidad de información incluso mayor, que solo ha sido posible con el desarrollo de veloces sistemas de comunicación electrónicos. En cualquier caso, únicamente los avances tecnológicos de los últimos años permitirán que los eventos de Apocalipsis 11 se lleven a cabo, es decir, que las personas alrededor del mundo puedan ver el destino de los dos testigos finales de Dios. Estos dos testigos, que nos recuerdan a otros profetas bíblicos como Elías y Eliseo, proclamarán la advertencia final que Dios le dará al mundo en los tres años y medio que conducirán al regreso de Jesucristo. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Apocalipsis 11.3.7.10 Que las personas alrededor del mundo podrán ver los cadáveres que se exhibirán durante esos tres días y medio en Jerusalén. Esto nunca hubiese sido posible antes de la televisión satelital, los dispositivos de comunicación portátiles y el internet. Desde luego, estos eventos aún están por suceder en el futuro, pero solo en los últimos años se han dado las condiciones para que esta profecía se cumpla. ¿Verá esta generación el reino de Dios establecido en la tierra? Hemos visto por qué estas siete circunstancias bíblicas profetizadas no podían haberse llevado a cabo sino hasta hace poco tiempo. De hecho, el establecimiento del Estado de Israel en 1948 fue indudablemente un momento crucial en el cumplimiento de las profecías bíblicas, como también lo fue la adquisición de la bomba de hidrógeno por las dos superpotencias que dominaban el escenario mundial en la década de 1950 y que dio como resultado la certeza de la destrucción mutua. Ahora todo es posible y, como consecuencia, aumenta la posibilidad de que nuestra generación viva para presenciar el regreso de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Después de todo, Jesús mismo dijo con respecto a la gente que esté viva en ese entonces, que una vez que estas cosas comiencen, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, Mateo 24 34. Es aleccionador y alentador a la vez pensar que tal vez seamos parte de la generación que será testigo del evento más importante de la historia. Como Jesucristo les dice a sus seguidores en Lucas 21 a 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El objetivo de esta serie ha sido abrir un espacio de reflexión y aprendizaje, y estamos profundamente agradecidos por aquellos que han dedicado su tiempo para ver y disfrutar de estos videos. Ha sido un viaje increíblemente enriquecedor y deseamos invitarlos a que compartan sus ideas, comentarios y preguntas en la cajita de comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dios te bendiga.